Demi, ¿cómo vas con tu curso en internet? La historia de la búsqueda de la bola de dragón, traer los acontecimientos del primer torneo de artes marciales y... ¿por qué me miráis todos? Si me miráis todos... Ah, pues se quedan en negro, cojones. Me puedes preguntar tú, ¿y es fiel a la serie? No. ¿Que yo que la acabo de ver? Que está empollada. Y en ese momento ponéis un huevo. Pues está empollada. ¿Cómo empiezo? Porque Girupira tiene un otro orden de mamá. Sí. Mira, otro día Girupira tiene un otro ordenador y me empezaron a salir mensajita en pantalla. Mira, surrealista del mundo de última game puede pasar eso y más. Entonces, si somos de los completistas, el juego es muy largo. O bastante largo. En palabras de Jose. ¿Canta la canción de Ferdinand? Ferdinand, Ferdinand, en su coleta hay rival. Dragon Ball, Dragon Ball, Gokumolamo, Gokumolamo, nadie puede conectar. ¿Por qué no cantas Astero Mina? Mira, que es tu último gran éxito. No, porque sé que el polito no todavía no está. Con el vídeo. ¡Haztelo mirar! ¡Mira que he subido! Mira Gokumolamo, entrando a los músculos. Y ahora que Girupira hay con más mierda de un perro chico. ¿Pero Girupira es su amigo? ¿Por qué lo va a pegar? Porque están en el torno alto marcelo y están peleando para quién es mejor. Se supone que esto lo has visto. Se supone. Pero es que... Yo fijo que lo veo, en verdad. Mira lo que tengo aquí apuntado. Ah, yo fijo que lo veo. Gracias. Gracias, Deni. Una vez más. ¡Quinton! ¿Es que ves así? Es verdad. Y ahí es Fli... Fli... Y tú, sí, claro. ¡Quinton! ¡Haztelo mirooooooor! Claro. ¡Haztelo mirooooooor! No, todo como a Cristina que me da. Venga, Deni. Ay no, ay no. Pues se te va, se te va, eh. Se te va. ¿Por qué no grabas eso? Eso es primitivo mundial. Pues tú no quieres quedar a quedar mío hoy. Yo no tengo interés. Estoy cansando ya y es lo que tienes. Vale. Que yo no tengo interés en quedarme a quedar mío hoy. Comenté una cosita, vamos muy rapidito, muy rapidito. Que me va a encantar a los fans. Y es decir que el juego, la versión PAL, va a venir con voces en castellano. Voces en castellano ni cojones, ni cojones en japonés. Fani. O sea, pequeñito y amarillo. Venga, anda. Pero espérate un momento. Venga, reponte. ¡ya estoy! No, pero ven! Venga. No, pero ven. No, pero ven. ¡Gracias!